Punto por punto Qué bueno que está con nosotros en este inicio de semana, lunes 3 de abril del año 2023, bienvenidos a las noticias más importantes de Morelos. Campesinos de Ayala y Tlaltizapán bloquearon oficinas de la SCT y la carretera Cuernavaca-Tepoztlán, exigen que se revaloricen sus terrenos que vendieron para la autopista siglo XXI. Estamos acá, ciudadanos y ciudadanas de Cuernavaca, turistas que visitan a la eterna curavera. Punto por punto Así reclamaron más dinero por sus tierras que a precio de nada les pagó el gobierno de Estrada Cajigal. De cómo nos van a pagar para que no suframos otro nuevo engaño, pues el mínimo sería mil pesos por metro, el mínimo, entonces que no se vale, que porque somos campesinos nos vean o quieran ver la cara. Punto por punto A reventar estuvieron los balnearios en este fin de semana de vacaciones. La efectiva la tenemos de todo el año, que sea al 100%, se viene jueves, viernes, sábado, que son los días más fuertes y creo que esos días, pues sí, esperemos que todos... Punto por punto Va Morelos, rinde cuentas contra consejeros del INPEPAC, presentará denuncias en su contra. Estamos intentando como ciudadanos poder influir para defender nuestros derechos políticos electorales, es cuestión de que el Tribunal Electoral prepondere el interés legítimo y que realmente vean que tenemos interés jurídico para entrar y si cabe la posibilidad de que se revoque este acuerdo. Punto por punto Encuentran tres cuerpos en un predio de Teguixla, podrían ser los de los tres jóvenes muebleros que desaparecieron el 23 de marzo. Nadie ha confirmado si son de ellos los cuerpos. No sabemos nada, estamos esperando a que el fiscal nos mencione, es una situación complicada de encontrarla. La verdad que él es el que tiene que investigar, pero actualmente no hemos tenido comunicación con él. Punto por punto Jauría de perros ataca a personas de la tercera edad, vecinos exigen acabar con ella porque ponen en riesgo la vida y la salud de los vecinos. Son perros entre 35 y 40 perros y las hembras ya están cargadas todas, no están vacunados, no están esterilizados y obviamente ellos salen a buscar comida, están desesperados. Punto por punto Saca de circulación la fiscalía a un solo extorsionador en la región oriente. Se trata de Luis Ángel El Cono o El Gallo. Lo detuvieron en Cocoyoc cuando fue por un botín, según reporta la fiscalía. Punto por punto Insiste María Luisa Villanueva en que se haga justicia. Fue detenida, acusada y recluida 25 años por un secuestro que no cometió. Se les ha buscado y ellos han sido omisos al llamado. ¿Por qué? Porque saben que encubrieron, que encubrieron a los policías de ese tiempo a que me fueron los que me torturaron. Y ellos son también responsables de lo que yo viví. Entonces le pido al fiscal que judicialice ya la carpeta y ya tiene todos los elementos. Punto por punto Pese a falta de mano de obra, se cumplirá con la meta de la zafra en Zacatepec. Estamos parando de dos a tres horas diarias, efectivamente por falta de nuestro personal, de nuestros cortadores eventuales. Pero aún así sabemos y estamos seguros de que vamos a terminar Andrés en tiempo y forma nuestra zafra. Punto por punto Inauguran la Feria de la Flor Cuernavaca 2023. En su primer día hubo una asistencia de 7 mil personas. Pues les tenemos muy buenas noticias. Arrancamos con broche de oro, bueno por esas personalidades aquí presentes. Ayer llenamos con 7 mil 200 personas y vamos por más. Vamos por 100 mil personas que van a visitar la Feria de Cuernavaca. Punto por punto Inauguran el gobernador y el alcalde de Xochitlpec, Roberto Chalo Flores, la alberca semiolímpica. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque la misma gente ya lo decía desde el 2016-17 que no podían usar esta tan bonita alberca. La expectativa es grande porque si te podrás dar cuenta ya hay familias completas haciendo uso de estas instalaciones. Sigue llegando más gente a disfrutar de esta bonita alberca. Muchísimas gracias por su atención. Dele compartir si es de su interés esta información.